centro democrático pidió a petro no inmiscuirse en decisiones del congreso en un comunicado el centro democrático rechazó este 13 de septiembre las recientes declaraciones del presidente gustavo petro quien vinculó al presidente del senado ebraín cepeda en un presunto plan para sacarlo de la casa de narín el partido centro democrático y en especial la bancada de congresistas rodea y respalda el trabajo serio y transparente que el señor ebraín cepeda está llevando a cabo al frente de la presidencia del congreso indicaron desde la colectividad además rodearon al presidente del congreso por su trabajo en el debate del presupuesto general de la nación para 2025 en el que cepeda denunció que el monto estaba desfinanciado y rechazó la ley de financiamiento del gobierno de otro lado instaron al presidente petro a respetar la independencia del poder legislativo y a no intentar presionar al congreso en decisiones que según afirmaron son de su completa autonomía institucional el partido subrayó que la reciente decisión del congreso de no aprobar el monto del presupuesto fue una medida responsable la decisión tomada esta semana es una determinación responsable con el país y el bolsillo de los colombianos frente a un gobierno caracterizado por el derroche y el abandono de la ortodoxia fiscal concluyera